Domingo 3 de septiembre. Mi nombre, Carlos Mivenza Novello, fundador y líder de los autodefensas del Estado de Quintana Roo. Señores delincuentes, los autodefensas no vamos a tolerar ni un solo cobro de piso más, ni una sola extorsión a la sociedad civil. El día de ayer, en Cancún, Quintana Roo, en la avenida Puerto Juárez, número 27, un empresario ha sido objeto de un intento de cobro de piso. Le pidieron dinero y una cuota mensual para seguir operando su negocio. Tenemos información contundente que hay un grupo de policías judiciales y agentes ministeriales que asesinan, violan, secuestran y extorsionan en el Estado de Quintana Roo, utilizando el nombre de los narcotraficantes para infundir miedo. No vamos a tolerar más actos aberrantes en contra de la sociedad civil, ni una sola extorsión más. Esto es un llamado a todos los narcotraficantes del Estado de Quintana Roo. Ustedes son responsables de sus actos bajo su propia conciencia. Es responsabilidad de los consumidores comprar o no comprar sus productos. Pero la sociedad civil no desea tomar parte en sus guerras. No queremos ni deseamos involucrarnos en sus problemas con las autoridades. Pero recuerden, señores narcotraficantes, gran parte de la riqueza de los políticos corruptos ha sido utilizando sus nombres, inculpándolos a ustedes de todos sus actos de corrupción. Señores narcotraficantes de todo México, ustedes, como integrantes de la ciudadanía, forman parte importante del pueblo mexicano. Ustedes, como mexicanos, tienen la obligación de combatir la corrupción. Los autodefensas le pedimos a todos los narcotraficantes declarar la guerra a todos los políticos corruptos que roban y extorsionan utilizando la bandera de los narcotraficantes para esconder sus actos criminales. El verdadero enemigo de todo el pueblo mexicano son los políticos corruptos. Estos servidores públicos corruptos que acumulan mucho más riqueza que cualquier empresario común. Yo le pregunto a todos los narcotraficantes. ¿A quién prefieren extorsionar? ¿A un empresario que trabaja honestamente y crea fuentes de empleo? ¿O a un servidor público corrupto que se roba el dinero de programas de asistencia social para sus hijos? ¿Servidores públicos que los han traicionado a ustedes, vendiendo dos o tres veces la plaza de Quintana Roo y provocando matanzas entre los diferentes cárteles? Los políticos son los principales responsables de que ustedes se estén matando todos los días. Señores narcotraficantes, ustedes como mexicanos tienen la obligación de convertirse en autodefensas para proteger a la sociedad civil y declarar la guerra a los políticos corruptos que violan, asesinan y extorsionan fingiendo ser narcotraficantes. No vamos a permitir cobros de piso. No vamos a permitir extorsiones a la sociedad civil. Todos debemos protegernos, denunciar y publicar en redes sociales cualquier intento de extorsión. ¡Ya basta! ¡Todos somos autodefensas! ¡Todos somos autodefensas!